Si estás planeando una fiesta o un viaje familiar y quieren combinarse la ropa, pues una opción siempre es hacerlo con camisetas y tenis personalizados. Mira, este dibujo que yo tengo aquí en este papel especial, lo vamos a transferir en una camiseta. Por lo que ya sea fotos, dibujos, texto, puedes imprimirlo y llevarlo a tu camiseta siguiendo estos pasos. Hola, hola Manos Creativas, soy Edna y en este canal te enseño manualidades modernas que puedes usar para emprender tu negocio creativo. Sin embargo, en el día de hoy vamos a personalizar unas camisetas y unos tenis. Utilizaré diferentes técnicas y te mostraré el proceso de cada uno. Fíjate, aquí ya yo he impreso los dibujos y esta máquina lo que va a hacer ahora es leer las líneas de corte para cortar todo el borde de la letra. Mientras la máquina corta, yo acabo de prender esta plancha. Esta es una plancha térmica, aquí uno ala esta parte de acá para colocar aquí lo que queramos personalizar, en este caso las camisetas. Entonces, el tiempo que voy a utilizar son 155 celsius a 15 segundos. ¿Esto para qué? Para tomar este dibujo que está acá y lo voy a pegar en estas camisetas. Con mucho cuidado, yo voy a retirar el exceso del corte. Cuando yo quito todo esto, aquí solamente me voy a quedar con la parte que la máquina de corte cortó. Y lo que haré, primero la voy a colocar un ratito a que le dé el calor allá en la máquina. No la he planchado ni nada, sino que simplemente la puse aquí como para secar. Porque particularmente, incluso ya aquí me pasó. Cuando mandé a cortar, toqué el negro y fíjense cómo se me corrió la tinta un poquitito. Esto sucede porque el papel que estoy utilizando tiene una cierta textura y necesita que haga ese proceso como decorado. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente retirar con mucho cuidado para no ir a dañar esto ni quitarle mucha tinta. Esto lo puedo hacer porque el diseño me lo permite. Si fuera más pequeño el diseño, tendríamos que utilizar una hoja de transferencia para esto. Aquí está colocado el diseño en la camiseta y le voy a poner este papel de teflón por encima para protegerlo. Ahora, cuando la máquina se coloque en verde, estaremos listos para iniciar. Para hacer esta impresión súper fácil desde casa tienes dos opciones, pero va a depender de qué máquinas tienes disponibles. Lo mejor es que ella acaba de terminar y miren, se levantó solita. Vamos a ver cómo nos quedó el planchado. Miren eso. Los colores súper vibrantes. Está súper súper bonita. Así que vamos a aprovechar que la plancha está caliente y vamos de una vez a preparar el próximo diseño. Igual le quitamos todo el exceso y voy a tomar con mucho cuidado el diseño. Nosotros ya estamos casi listos con el último. Miren, aquí impreso se ven como colores opacos. ¿Ven cómo se ven? Así súper opaco. Vamos a colocar el papel teflón. Miren el brillo ahora. Y estas camisetas las utilizamos para una fiesta de cumpleaños. Ahora, fíjense el nivel de emoción y detalle de la mamá. Miren, hasta los zapatos lo personalicé. Aquí le escribí con un marcador. Mom en el otro en español. Le puse mamá. Y pues todo esto es vinil textil. Aquí adelante al mío le coloqué estos glitters. Estos pequeños que parecen como diamanticos. Incluso le puse algunos por aquí. Al modelo de mi hijo pues simplemente le puse vinil por acá. Y aquí le puse su inicial. Y para el papá, para que no diga que eso no es para él, pues solamente lo dejamos casi que limpio. Y aquí nada más le coloqué un poquito de vinil. Y le puse también sí papá. Para aplicar este material sobre el zapato, utilicé una planchita pequeña. Yo utilicé la Mini Easy Press de Cricut, pero tú puedes usar la planchita que tengas a la mano. Lo importante es que puedas cortar el vinil para hacer esta aplicación. Ahora, realmente la decoración de zapatos es un mundo extremadamente maravilloso. Yo lo admiro muchísimo. Me encantaría poder pintar así unos tenis súper cool. ¿Qué dicen? Lo pintamos. ¿De qué lo podríamos pintar? De Donald. Hacemos una versión del pato Donald en unos zapatos. Tengo que encontrar los zapatos a personalizar también, pero ustedes mandan. Así que vamos a ponernos creativos en este canal. Y como ustedes saben, en este canal amamos a Mickey, todo lo que tenga que ver con Disney, personajes animados. Nos encanta. Y para esta fiesta de cumpleaños hemos hecho un montón de detalles con lo que hay en esta habitación. Y si te quieres inspirar sobre cómo hacer una fiesta de Mickey, que esta temática es Mickey camión, pues te invito a que mires el video que te dejo en la descripción donde podrás ver todo el proceso de producción para este cumpleaños. El papel que utilicé en esta ocasión es el Easy Sobly. Es un material de scissor y se puede utilizar con las impresoras de sublimación. Ya que para absorber correctamente la tinta necesitas tinta de sublimación en una impresora para sublimar. Luego el papel lo recomendable es dejarlo secar un poco para que tenga como un curado de la tinta. Y luego puedes aplicar con 155 celsius en 15 segundos. Y ya viste que precioso resultado. Ahora, si tú no tienes absolutamente nada de las cosas que yo tengo aquí, tengo una opción para ti que te va a encantar. Porque como te dije, tengo dos opciones para brindarte si lo quieres hacer desde casa y pues es para este tipo de ocasiones. Porque si estás buscando hacer algo para una empresa o algo ya un poquito más duradero, pues definitivamente esta no es una mejor opción porque eventualmente se va a desprender de la ropa, pues no es de larga duración. Sin embargo, si tú lo que tienes es una impresora de tinta, o sea, una impresora donde haces tu tarea, donde imprimes documentos sencillos y es una impresora a color, puedes utilizar el Easy Color DTV. El proceso es casi idéntico, solo que el papel es distinto y este sí te permite absorber las tintas Injet y de esta forma lo puedes transferir a la camiseta. Hay varias formas de aplicar este material y todas las pruebas la hicimos en el siguiente video. Así que si quieres saber más sobre cómo aplicar este material para obtener resultados increíbles desde la comodidad de tu casa, te invito a que mires este video.